Ha estado votando por él los últimos siete meses, aparentemente, entonces yo no sé por qué es que no quiere venir al Pleno cuando debería querer venir a reivindicarse con sus electores, a esos electores que ha tenido votados y abandonados por siete meses. No, dice que ya va a seguir seguramente desde su cama votando por Teams y que no le interesa venir aquí y finalmente tratar de arreglar en lo que sea arreglable, porque yo no sé si es arreglable finalmente, pero en lo que sea arreglable eso ni siquiera le interesa, eso es una evidentemente falta de respeto a la ciudadanía y ya hay una acusación en la Comisión de Ética de la congresista Vivian Olivos para poder sancionarla y yo creo que efectivamente tiene que ser sancionado. ¿Es pertinente que se siga manteniendo en esa virtualidad que usted también observa? Es que yo nunca he renegado de la virtualidad porque la virtualidad en el siglo XXI debe convivir con la presencialidad, pero evidentemente tiene que usarse de manera responsable, pues, ¿no? O sea, cuando se abusa de la virtualidad, como en el caso de la señora Digna Calle, que ya es un caso extremo y evidente, es justamente cuando se desprestigia y se malogra esa convivencia que tenemos que tener con las nuevas tecnologías, que eso es parte del siglo XXI, ¿no? Pero cuando se hacen este tipo de cosas es cuando las cosas se malogran. Para eso está la comisión de ética. Pero, congresista, ya lleva mucho tiempo que, digamos, la COVID-19, la emergencia, se ha ido levantando y todavía siguen asistiendo de forma virtual. ¿Cuándo va a haber la iniciativa verdadera? Es que yo siempre he dicho que el uso de tecnologías de la información y el uso de la virtualidad no tiene necesariamente, o su permanencia en el tiempo no tiene necesariamente que ver con la COVID. Tiene que ver con formas de hacer el trabajo mucho más productivo, de mejorarnos organizacionalmente, rápido, pero evidentemente eso convive con un uso responsable de la virtualidad. Y para eso está la comisión de ética. Muchos manifiestan, congresista, que esto permite que puedan sesionar tres comisiones a la vez por el tema de coincidencia de horarios. Pero en el caso de las sesiones plenarias, ¿no? No hay comisiones alternas. Entonces, quizás es la oportunidad para la presencialidad o también apoya ahí la virtualidad. Yo una de las cosas que he sugerido en varias oportunidades a la mesa directiva es que cuando hay pleno del Congreso, uno si quiere intervenir y hacer uso de la palabra, uno debe poder hacerlo solo desde su escaño. A mí me parece una falta de respeto a la ciudadanía que de pronto en el hemiciclo aparezca una voz, ¿no?, que empieza a sonar como si fuese sordón, ¿no?, por todo el hemiciclo del Congreso. Eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Si tú quieres intervenir, baja a tu curul, háblale a tus electores y defiende tus posiciones. Ya, si por ABC no estás presencialmente en el hemiciclo y tienes que emitir tu voto, porque es un derecho de los parlamentarios para emitir nuestro voto, ok, tienes un aparato que te permite votar remotamente. Pero tiene que haber un punto medio que permita que la presencialidad con la virtualidad convivan para mejorar la productividad, para mejorar la organización del Congreso, ¿no? Efectivamente, son 24 comisiones ordinarias, no sé cuántas especiales. Muchos parlamentarios están en 5 o 6 comisiones que se llenan en simultáneo. Es complejo, es complicado, pero lo que vuelvo a decir, y lo dije antes, se tiene que hacer un uso responsable de la virtualidad. ¿Se amerita debatir la posibilidad de que los parlamentarios puedan renunciar al cargo porque es una de las, digamos, propuestas legislativas de Dignacay? Sí, yo nunca, yo no estoy a favor de la renunciabilidad del cargo de congresista, porque yo sé que a la congresista a Cádiz no le interesa su cargo. Ya creo que nos quedó clarísimo que a ella no le importa. Si mañana pudiera irse a ver sus negocios a Estados Unidos, se iría. A ella no le importa que la gente haya confiado en ella un determinado cargo. Eso es un punto de ella. El problema que yo veo con la renunciabilidad es que el cargo de congresista, para el cual la gente ha confiado en los parlamentarios, tiene como una de sus funciones principales no solamente legislar y representar, sino obviamente también fiscalizar. Y un parlamentario sujeto a renunciabilidad es un parlamentario mucho más débil para su labor de fiscalización y control al poder.